Atilipum Atilipum A Chile Pum A Chile A Chile A Chile A Chile A Chile A Chile Pum A Chile Pum Con esto todo que tiene Yo nunca te dejaría Con esto todo que tiene Yo nunca te dejaría Porque tiene soledad Negro de la moría A Chile 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 Si te casaras conmigo, yo nunca te descaría Si te casaras conmigo, yo nunca te descaría Porque yo soy reina reina, reina de la molería Que te quites, no lo sé, que me quites tanto Que te quites, no lo sé, que me quites tanto Que te quites, no lo sé, que me quites tanto ¡Muchas gracias!